Jorge Fosati y las duras críticas a Raúl Ruidías tras su no convocatoria ni para los amistosos previos a la Copa América ni para el certamen continental. ¿Está vetado en la blanquirroja? Esto y más arrancamos una nueva edición futbolera aquí en Gol Viral. Jorge Fosati sorprendió con declaración sobre ausencia de Raúl Ruidías en la convocatoria de Perú para amistosos ante Paraguay y El Salvador. El entrenador uruguayo no consideró al delantero del Seattle Sounders en la nómina de extranjeros para los amistosos previos a la Copa América 2024. Jorge Fosati dio a conocer hoy, jueves 23 de mayo, la lista de convocados de futbolistas que militan en el extranjero de cara a los dos amistosos que se aproximan como preparación a las Copa América 2024. El entrenador uruguayo, que había incluido inicialmente a Raúl Ruidías en la lista preliminar, decidió no contar con él en esta oportunidad y dio a conocer el verdadero motivo de ello en la conferencia de prensa. El delantero que milita en el Seattle Sounders pasa por un buen momento con su club, teniendo nuevamente una racha de goles importante en la Major League Soccer MLS. A pesar de ello, sorprendió su ausencia en la última nómina del seleccionador nacional, quien al ser consultado al respecto se refirió al estado anímico como un criterio fundamental para representar a la blanquirroja en los próximos retos. Hay una lista de 55 que me obligan a tener, pero son más incluso los jugadores que están en el radar y Raúl es uno de ellos, hay un montón. Prefiero explicar en términos generales si sabemos que desde lo anímico o una parte de su cuerpo no está en condiciones de dar el máximo de venir con hambre de gloria a una convocatoria, preferimos pasar. Eso uno lo va viendo en conversaciones personales, explicó. En el caso de Raúl y otros varios, en este momento no está. No tenemos a nadie a quienes nosotros les hayamos cerrado las puertas. Vamos a ir a la Copa América con la mentalidad que cada partido es el más importante del año. Aprovecharemos cada día para sacar un plantel para después del torneo, añadió. David Díaz vive un presente goleador con el Seattle Sounders. En los 13 partidos que ha disputado hasta el momento en la MLS, el atacante peruano ha celebrado 7 goles, destacando fecha a fecha con su gran presencia y desempeño con su equipo. Personalmente, buscará seguir por el mismo camino para convencer a Fossati de que está lista para volver a vestir la blanquirroja. Cabe mencionar que el delantero de 33 años no juega con la selección nacional desde septiembre del 2023, en los últimos minutos del partido contra Brasil por las eliminatorias sudamericanas 2026. Aquella vez lo llamó Juan Reynoso, quien fue relegado de su cargo por malos resultados. Un debut con sabor a clásico, Jorge Fossati debutará oficialmente como entrenador de la selección peruana en la Copa América 2024 el viernes 21 de junio, enfrentando a la selección de Chile en el AT&T Stadium de Estados Unidos. El partido inicial del grupo A del certamen continental está programado para las 19.00 horas de Perú. El mencionado evento, que celebrará su 48a edición en Estados Unidos, se desarrollará desde junio hasta mediados de julio. Durante este periodo, el entrenador uruguayo buscará comenzar su mandato con buenos resultados con la blanquirroja y aprovechar su experiencia previa en encuentros amistosos previos. Fossati tendrá el respaldo de cuatro partidos dirigidos antes de su estreno oficial en el banquillo nacional. El ex-DT de universitario estuvo a cargo de los enfrentamientos contra República Dominicana 4-1 y Nicaragua 2-0, saldados con triunfos en el mes de marzo. Y ahora, semanas antes del inicio de la Copa América, afrontará dos duelos más, ante Paraguay y El Salvador. Sin duda alguna, estos últimos amistosos serán cruciales para evaluar el rendimiento del equipo y ajustar estrategias antes de la competición continental. Ya en Estados Unidos, será la hora de la verdad y nada menos que en un clásico del Pacífico. La prueba está dura, teniendo en cuenta además que combinados fuertes como Argentina y Canadá también conforman el grupo de Perú. Las expectativas están a tope desde ya. ¿Cómo está? Jason Sánchez, ATV, los saluda. Muy buenas tardes. Profe, quería preguntarle puntualmente por Raúl Ruiz Díaz. No hemos escuchado su nombre en la convocatoria. De las últimas temporadas, este debe ser los últimos meses en los que mejor está y viene anotando. ¿Se ha podido conversar con él en esta decisión? ¿Por qué no entre en los planes para esta Copa América? Y si esto alcanza lo que viene después también, que es la Copa América, profe. No entiendo perfectamente. El tema es que si me pongo a dar explicaciones de cada uno de los que no están, hay una lista de 55 que me obligan a tener, pero son más inclusive la cantidad de jugadores que están en el radar. y Raúl es uno de ellos. Pero también hay otros que no están, entonces, claro, siempre va a haber un montón. Prefiero explicar en términos generales que lo acabo de decir. Si sabemos que o de la cabeza, de lo anímico, o en otra parte de su cuerpo no está, en condiciones de dar el máximo de venir con hambre de gloria. Cada convocatoria, preferimos, digamos, pasar y no, y eso uno lo va viendo en conversaciones personales, en el caso de Raúl y en el caso de otros varios, o en observaciones simplemente, bueno, en este momento no está, insisto, no estoy hablando de Raúl, estoy hablando en términos generales, que no tenemos gracias a Dios por el momento a nadie, a nadie, a quienes nosotros les hayamos cerrado las puertas. No, no hay nadie. Siempre les dije que vamos a ir a la Copa América con la mentalidad de que cada partido que tenemos para jugar es el partido más importante del año. El tema de Paolo deberíamos esperar para hablar el jueves, pero tampoco soy de evadirme de las preguntas, pero hubo, precisamente, creo, una confusión. El colega de ustedes me estaba esperando antes de ayer en la salida acá en Videna, yo, por respeto, paré, detuve el auto para saludarlo, y, claro, él, haciendo uso de su sagacidad periodística, ya me tiró un par de preguntas. Y allí, hablando del tema de los lesionados, que lamentábamos, por supuesto, ¿no? Y él me puso en el mismo escalón a Yosimar, tal vez por la premura de él hablar rápido, pero él dijo, Yosimar y Paolo. Yo lo único que hice fue aclararle que me parece totalmente inapropiado comparar una lesión y otra. El caso de Yosimar fue operado ayer. También, entre paréntesis, le digo que nos enteramos por la web oficial del club, pero no por otros medios, no sé por qué, pero no podemos tener un informe oficial de nuestros médicos, especialmente en este caso específico, cuando se trata, lo digo con todo respeto, desconozco los por qué, pero cuando se trata de jugadores de cristal, nuestro cuerpo médico hablan, preguntan, pero no le llega la información que necesitaríamos tener. Ayer, precisamente en el mismo comunicado, nos enteramos del grado de la lesión de Renato Solís. Y hemos llegado en varias situaciones a hablar directamente con los jugadores, porque, insisto, no tenemos, o no tienen nuestros médicos, por más que hagan la información oficial. Pero sí, dije que, desgraciadamente para nosotros, fíjate, desde que estoy en la selección, no lo pude tener a Yosimar. Y yo creo que es un jugador de enorme importancia, si venía siendo de los jugadores más destacados en los últimos partidos de la selección, me parece. Pero que lo de Paolo era un desgarro. Entonces, comparar una rotura de cruzado de una rodilla con un desgarro, no va. Y bueno, mis amigos, así terminamos con el video del día de hoy. ¿Qué opinas sobre las declaraciones del profe Fosati sobre la pulga Ruidías? Déjanos tu sensación en la cajita de los comentarios. Nos vemos muy pronto.